Muy buenas noches apreciado público apostador, bienvenidos al sorteo 4625 de la lotería que más paga en todo Colombia, la lotería de Medellín y en presencia de las autoridades, damos inicio a nuestro sorteo por el premio mayor de 9 mil millones de pesos. Queremos recordarles que nuestro sorteo cuenta con la certificación del Lisson Tech y todas las balotas fueron pesadas previamente por las autoridades que nos acompañan. Y atención todo el mundo en casa con su billete y su fracción en la mano porque ya tenemos el número ganador por los 9 mil millones de pesos. El número es 1, 3, 0, 6 de la serie 367. Repito, el número ganador por el premio mayor de 9 mil millones de pesos es 1, 3, 0, 6 de la serie 367. Felicitaciones para todos los ganadores.